Música 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 eres muy bonita, eres muy bonita, que no te les dores. Eres tan igual también, eres tan quieta, que no ves así quiques. Eres más bonita, eres más bonita, que no te les dirige. Porque, porque tú me botes, tú me eres bonita, yo engasaré. Porque, porque tú me botes, tú me eres bonita, yo engasaré. Me estoy de hacer pastor, y ahora eres el montaje, que ser que no sacas, que en mi que eres un timón es, que en mi que eres un timón es, que en mi que eres un timón es, me estoy de hacer pastor. Me estoy de hacer pastor, y ahora eres el montaje, que en mi que eres un timón es, 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 Y en fe se fuera a jamás, Jesús y un bebé que fue la hora Y es como la abraza del sol, que nos queda, sembró cremás Y en fe se la sembró cremás, y en fe se está a jamás Es perfecta, no es perdigüeta, que pique su pole Es más bonita, no es más bonita, que te me les llames Es perfecta, no es perdigüeta, que padecí su pole Es más bonita, no es más bonita, que te me les llames Que voy, que voy, que voy, que voy Que eres bonita, que no alcanzaré Que voy, que voy, que voy, que no alcanzaré Porque eres bonita, que no alcanzaré Que al lado ya te tumbaré, ya te dukesas mal hermes Madre no lúdida al cares, que yo torno a la pelea Madre no lúdida al cares, que yo torno a la pelea Eres muy bonita, eres muy bonita que luches y doles, eres muy bonita que te doles dices. Eres perfecta, eres perfecta, que vale si te vives Eres mejor linda, eres mejor linda que no te le pides Te voy, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy Porque eres bonita, me encuentras a ver Te voy, te voy, te voy, te voy, te voy Porque eres bonita, me encuentras a ver